Música El festival de rock 2015 de homenaje, décimo aniversario de creación de esta hermosa plaza mayor Música El 30 de abril del año 2005 se inauguró la plaza mayor más grande de Perú, la plaza mayor de Nuevo Chimbote. Hoy día, después de una década, celebramos a Nuevo Chimbote su aniversario, para tener siempre la fe, la alegría de crecer y dejar en alto a una ciudad líder y pojante como es nuestra linda y querida ciudad. Con la juventud que siempre nos impulsa con el motor y motivo de su fuerza y la energía de llevar a Nuevo Chimbote a un sitial que le corresponde. Siempre arriba. Música Lo importante es invitar a toda la juventud a que participe, que muestre su talento, que lo tiene. Sin excepción, tienen albaza mayor para que canten, vamos a poner solido, para que toquen la guitarra, las cuerdas y tengamos rock. Todos los domingos, están invitados. Música A partir del 27 de mayo de la Semana Cívica, a celebrar los 21 años de Nuevo Chimbote, y de la lista de invitados que vamos a tener en su número de locales e internacionales, tendremos aquí a un grupo internacional como Vilma Palma y Vampiro. Música Bueno, la banda Polvo Libre es un grupo excelente, es un orgullo local. Tiene presencia nacional, tiene presencia nacional, muchas felicitaciones para ellos, es el orgullo de Nuevo Chimbote. Música Bueno, yo soy rockero, soy fanático de YouTube. Y vamos a tener tal vez la posibilidad de cantar uno de los temas, With or Without You, Si Se Puede, One, Magnificent, El Día de Año Nuevo, YouTube con bono, lo máximo. 10 años de la inauguración de nuestra plaza mayor, muchas gracias. Una canción de YouTube. Si por otro hueco contigo, sin ti. Música 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 ¡Gracias! 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 Justamente construida con la joven gestión de nuestro alcalde, el doctor Valentín Fernández Bazán. ¿Qué tal amigas? Les saluda Yuriko Funato, presidente del colectivo Juvenil Chimbotano. El colectivo viene organizando este evento, es un evento que trata de promover el talento chimbotano y hemos invitado a las principales bandas de Chimbote. Queremos agradecer al doctor Valentín Fernández, a través de la municipalidad, que ha venido apoyándonos bastante, nos ha estado auspiciando y esperamos que próximamente puedan realizarse más este tipo de eventos. La intención de este evento es que se pueda institucionalizar para que todos los años haya un espacio para todas las bandas chimbotanas, para que todas las bandas chimbotanas muestren todo el talento que hay acá. Por ejemplo, esta noche tenemos a las principales bandas, como son Polvo Libre, Paranoid, Fénix, Mama Banana, Sepia, Dejabú, y son 15 bandas que van a estar presentes. Yo creo que es un buen evento y espero que se siga realizando, que haya más fechas y que se siga promoviendo el talento en la estrocesa de Chimbote. En esta ocasión nos estamos celebrando los 10 años de creación de la Plaza Mayor con diversos grupos de música, sobre todo música local y nacional de rock. Agradecer a todos los grupos por su aporte a la cultura. ¿Qué tal? Somos Paranoid, José, Malo, Goyo, César, mi compadre Javier y Carlos. La verdad que estamos motivados por este tipo de eventos. Me parece que el rock local tiene que seguir mejorando. Me parece una buena iniciativa la que están teniendo los gobiernos regionales, municipios. En realidad, más escena, que la gente no nos conozca a nosotros, sino al género. Y averigüen, investiguen y bueno, ahí estamos. Bueno, para añadir algo, un poquito más a lo que dijo César. Nosotros hacemos música para nosotros. Tenemos la suerte de que tenemos una pequeña parte de la población rockera que comulga con nuestras ideas en cuestión de música. Y eso nos llena bastante porque es el mejor, digamos, el mejor aliciente que nosotros podemos tener para seguir adelante. Ya estamos próximos a cumplir cuatro años de formación. Y bueno, nos pueden encontrar en el Facebook, en el fanpage Paranoid Oficial. Es la única página que tenemos. Y ahí están los teléfonos de contacto. Nos pueden ubicar para cualquier cosa. Gracias, gente. Buenas noches. Somos Paranoid. Somos una banda tributo al grunge y al alternativo de los 90. Esta tocada va para la gente que tiene 25 para arriba. Y también para todas aquellas mentes iluminadas, jóvenes aún. Bueno, como son los muy especiales, nosotros la banda Paranoid para Canal Dunas. Auténtico, con todo el poder del rock. Estamos muy contentos. Somos la banda Polvo Libre. Sobre todo de compartir con grandes exponentes de la música de todo género. Y más aquí, celebrando el décimo aniversario de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Somos Polvo Libre para ustedes. Agradeciendo desde ya por la invitación en el décimo aniversario de la Plaza Mayor. Muy contentos. Y vamos a entregar todo nuestro arte. Gracias, muchas gracias. Felices de estar aquí en el décimo aniversario de la creación de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Somos Polvo Libre. Y les espera para ustedes una noche de toda la música de los 80 en español e inglés. Y no se olviden del tema Déjame. Mucho tiempo dejaste pasar, pero si te quedas, ya es igual. Déjame aquí, mejor que te apartes de mí. Para que digas las palabras, si ahora no queda nada. Un saludo para Canal Dunas, auténtico, de parte de la banda, Polvo Libre. Hola, soy Carlos de los Andariel. Chévere de que nos hayan invitado al décimo aniversario de la Plaza Mayor, ¿no? ¿Qué tal? Soy yo, Atan de Andariel. Estamos recontra contentos de que ya la plaza haya cumplido 10 años y nos hayan tomado en cuenta para estar en este festival de rock. Nosotros somos los Andariel de Chimbote y nosotros tocamos punk rock, música propia, música de protesta, música que nosotros mismos hemos creado con las situaciones que han pasado en Chimbote, con todo este tema de los robos, del mal gobierno. Y tenemos nuestra discografía que se llama La Merca. Hemos estrenado nuestro último video hace una semana, el tema No. Y esperamos que cuando salgamos al escenario, la gente tenga, tengamos la aceptación que tenemos fuera de acá de Chimbote. Nuestro último single que hemos sacado, la canción No, no tiene videotip, está en YouTube. No, búsquenlo, está que suena también en Orgullo Peruana, en el Estudio 92. Así que, nada, un saludo para la gente de Canal Dunas, auténtico, de parte de los Andariel de Chimbote. Pan rock, pan rock. Swing Caliente, una orquesta nueva, una nueva opción para toda la gente de Nuevo Chimbote. Y hoy estuvimos presentes aquí en el gran festival de rock por los 10 años de la Plaza Mayor de Nuevo Chimbote. Jonathan Metrán para ustedes. Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!